Pues le llega el turno a Sekiro, récord mundial, una hora dieciséis minutos, sin glitches y todos los jefes y mini jefes disponibles para nosotros. Vamos a comenzar el vídeo y vamos a ver qué tal, qué truquitos hace nuestro amigo Speedrunner, que lo tendréis por aquí abajo seguramente. También pondré su canal en la descripción de este vídeo por si queréis pasaros y darle todo el apoyo porque yo creo que se lo merece. Tranquilos que aunque de Sekiro ya subimos el No Hit de Alex el Capo, más adelante subiré un No Hit de alguien profesional en este terreno. Sin menos preciar a Alex el Capo, pero obviamente para que veamos cómo se desenvuelve gente así que sabe, sabe muy bien cómo hacérselo. Vamos a darle caña, juego nuevo y vamos a ir viendo qué tal. Este juego está muy, muy hecho al Speedrunner, digamos que creo que es el juego que más hecho está para Speedrunner y para No Hit. Sekiro junto a Demon's Souls, digamos que son los dos, los dos Souls más hechos para esto. Bueno, vamos a ver qué tal. El tema del saltito siempre se utiliza también para esquivar mucho realmente, lo he estado viendo. Poco a poco voy conociendo mucho más de los parámetros de este tipo de juegos, de este tipo de eventos. Deciros como siempre os comento que aunque la calidad no sea del todo buena, tened en cuenta que está siendo streaming, así que bajará un poco. Es normal, ¿vale? Siempre lo digo, pero por si acaso hay alguien nuevo que todavía no haya visto ningún otro Speedrun o No Hit en nuestro canal. Cuando acabemos con los Speedrun, me habéis estado diciendo muchísimos que suba por favor algún que otro No Hit de algún que otro Souls, tranquilos que los subiremos, ¿vale? Ya para completar esta serie, me gusta la idea. También vamos a intentar hacer nosotros un Speedrun al principio de No Hit. Por ahora lo voy a dejar, ya os lo comenté, lo voy a dejar un poquito porque se tira por aquí. Ah, para pasar de todos esos, vale, vale, vale. Yo digo, ¿qué está haciendo ya? Vale, entonces es eso, ¿vale? Realmente lo primero que vamos a hacer es probar un Speedrun, a ver en qué tiempo nos conseguimos hacer. Mi opción más viable es Dark Souls 1. Si no sería Demon's Soul Remake, que me gustó muchísimo la verdad. Y tengo muchas ganas, muchísimas ganas de jugarlo. Digo, es que rápido se está haciendo este. A ver, no es que sea muy difícil. Pero, vale. Tiene el timing perfecto. Vale, le conviene realmente. Ahí ya tenemos las píldoras y... O las grajeas de vida. Y ya está. Por aquí baja, muy bien. Ojo. Vale, va directamente desde aquí saltar allí. Buah, madre mía. Un bonito salto de... Y daño en caída. Vale, vale. Ahora es que... ¿Cómo lo hará con Genichiro aquí ahora? Tened en cuenta que hace su Speedrun, ¿ok? Tiene que matarse a todos los jefes sí o sí. Pero tiene que hacerlo de la forma más rápida posible. Cierto es que los no-hit, yo creo que tienen un componente extra de tensión. Porque en un Speedrun puedes medio fallar un poquito. Cuando te haces todo el juego puedes medio fallar. Pierdes un poquito de tiempo, pero ya. Un no-hit implica que si fallas, que si te dan un ataque, bye bye. Básicamente es eso. Vale, este jefe no se lo hace. Realmente. Vale, vale, vale. Bueno, es que claro, Genichiro como tal, no lo derrotas aquí, sino lo derrotas luego. Vale, 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 ok. Perfecto. Vale, vale. Entonces este no se lo hace. No sé qué opináis vosotros de que haya hecho esto. Yo ahora mismo, a ver. Según, se supone que este es el Speedrun oficial, ¿vale? Está testeado oficialmente. Genichiro entonces de tutorial no se considera jefe como tal. No se considera. Ok. Lo dejamos ahí. Estoy como vosotros, seguramente, ahora mismo. Mientras se haga todo el resto de jefes, ok. Y mil jefes, por cierto. Tiene que matarse a las lanzas de Ashina, al ogro, al general de Ashina. Todo eso ahí tiene que matarlo. Así que. Wow, vale. Desde aquí directamente va a tirarse. Anda, pues no sabía yo que se podía hacer esto. Para directamente no estar, no tener que estar yendo agachado para que no te vea. Puedes subirte a esa zona de arriba. Vamos a descubrir seguramente muchos, muchos, muchos caminitos, ¿eh? Muchos atajos. Muchas zonas en las que no nos... ¿No ha parado de darle? Lo ha traído para acá y no ha parado de darle y un segundo. Madre mía, qué rápido se lo ha hecho. Vale, ok, ok. Vale, mola, mola. Pero en fin. Yo digo que no se haya hecho el Genichiro del inicio. Tampoco importa mucho, demasiado. Es un jefe aparte que no es... Cuando ya tienes tanta práctica con aquí no es muy difícil de hacerse. Y realmente, vale, pues... Matándose a todos los mini jefes yo creo que lo compensa. Creo que lo compensa. Aquí como no va a usar el... El dulce de Kaijin para pasar desapercibido. Y va a matar a nuestro queridísimo amigo. Este que se le va por aquí, ¡pum! Y ya le puede quitar una... Una barrita directamente, ¿eh? Desde ahí. Y ahora... Le pega, le pega. Va dándole rodeos. Flipa que va dándole rodeos. Le pega, le pega, le pega. Se queda ahí siempre. ¡Pum! Le sigue pegando, le sigue pegando. Ahí está. Ahí casi lo falla, ¿eh? Sin fuego ni nada, fijaos. ¡Pum, pum, 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 pum! Ya lo tiene. ¡Hala! Tened en cuenta eso. Es una cosa que vi con el oro de Alex el capo. Que sí que se le puede, utilizando el dulce de Kaijin, no te loquea realmente. Y se mantiene como una especie de stun raro. Entonces puedes hacer car tire por esa zona que habéis visto. Te acercas a él y ya directamente le quitas una barra de vida. Casi nada. Así que bueno. Por ahora se ha saltado otro general, ¿eh? Ahí abajo. No sé si irá después a por él. Supongo que sí. Ahora lo veremos. Iremos viendo qué tal. Y va a pasarse todo el tema del cañón. Que, ojito al cañón, es sencillo. Lo único malo es la serpiente como tal. Que es muy puñetera. A veces te pilla justo allí, pero se está tirando por aquí. ¿What? ¿En serio? Y se puede... ¡Ostras! No le ha de falta hacer ni eso. Se puede anclar, por así decirlo. Dar un saltito, un doble salto en el hielo. En el hielo de la pared. ¡Flipas! ¡Flipas! No tiene que hacer nada de la serpiente. No tiene ni que verla. No la ha visto siquiera. O sea, todo por la izquierda y GG. ¡Flipas! ¡Flipas! ¿Cómo empieza esto? ¡Joder! Yo esto... A ver, yo pensaba... A ver, hay zonas que tienes que pasarte sí o sí tranquilamente. Lentamente. Están hechos para eso. Pero, por ahora, vamos. Flipando. Flipando. ¿Vale? Vamos a Giyobu más ataca. A ver qué tal. Este personaje, pues tienes que estar rodeándolo. Así que no sé si lo hará muy rápido o no. Va a usar el luce de... Ako, creo que se llama. Pega. Esto siempre es empezar corriendo. Pom, pom. Hasta que... Ahí está. Y ahora empieza. Va detrás de él. Y lo va... ¡Ostras! Ahí está. Madre mía, que lo va persiguiendo continuamente. Y fijaos qué bien lo que ha. Flipa, qué bien lo que ha. ¡Mira, mira, mira! ¡Ostras! ¡Qué bien lo loquea! Es que va corriendo y loqueando perfectamente. Y ahora utiliza el dulce de Ako. Efectivamente. Pom. Gana daño. Vale. Pom, pom. Siempre en la parte trasera, como estáis viendo. Y lo tiene ya totalmente... Pom. ¡Hala! Pom. ¡Hala! Madre mía, tiene el parry perfecto. ¿Tiene el parry perfecto? Ya lo tiene. Ok. Ok. Perfecto. Tiene el parry perfecto hecho ya. Lo tiene controladísimo. Este tío, claro que se hace un no-hit. Perfectamente. Aunque sea una serie de speedrun. Pero como tiene controlado el parry, que lo estoy viendo, que corre parry enseguida. Bueno, parry, bloqueo. Ya me entendéis. Es que en Sekiro se suele utilizar bloqueo. Bloqueo perfecto. Me cago en la leche. Este tío se hace un no-hit perfectamente. Vale. Utiliza todo el tema de recuerdos y tal, para mejorar un poquito. Vale. Shishimen. Tiene que matar también a los Shishimen. Ojo. Ojo. Cuidado. Bueno, va por el toro. El toro se entiende, se supone, que tiene que ir persiguiéndolo siempre de continuo. No hay ninguna estrategia más buena que esa, pero ya aquí no se sabe. Fijaos cómo va. Es que va rodeando. ¿Veis? Va haciendo doble salto siempre por todas las paredes del mapa. O sea, va siempre. El mapa zona central, pues va siempre rodeando por todas las paredes laterales. Siempre. Pero va flipado lo de la serpiente. Me ha flipado. O sea, me ha flipado. Bueno, llegamos al toro. Mata a este. Lo deja ahí. Utiliza el dulce. Y a la cabecita. A la cabecita porque lo stunea un poquito. ¿Veis? Y lo mantiene ahí. ¡Ostras! ¿Qué habéis visto? ¿Pero esto qué es, tío? Directamente le va a pegar. Le salta y le mete el golpe hacia abajo. Y ya lo tiene para meterle el final. ¡Madre mía! Esquiva. Creo que es el speedrun más brutísimo. O sea, se lo está tomando muy en serio el speedrun. Muy, muy en serio. Normalmente, o sea, los speedrun que he ido viendo hasta ahora. Fijaos, doble salto ahí para... Joder, macho. Joder. Joder que ya está aquí. Los speedrun que he estado viendo hasta ahora. Como habéis visto vosotros también. Han sido que van muy rápido. ¿Vale? Haciendo varios atajos y tal. Pero se nota que llevan un timing. ¿Vale? Un proceso. Este se nota que va como frenético. Va boom, 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 boom. Como que de verdad le duele. El tiempo que pierde le duele. Hasta ahora en los speedrun ha habido incluso fallos que han cometido. Los speedruners se han dicho, bueno, mal. Pero han perdido 10 segundos. Han perdido 5 segundos. No les ha afectado demasiado y ha seguido el speedrun. Pero parece que este speedruner va... ...directamente. Se pone la esquina. Doble salto. Lo pone contra la esquina. Y parece ser que contra la esquina. Fijaos. ¡Ojo al truco! ¡Ojo al truco, chaval! ¡Ojo al truco, chaval! Contra la esquina. Ya lo tienes. ¡Listo! Parece ser que cuando está pegando contra la pared... ...no reacciona. No te hace en el bloqueo. ¡Ojo a los dos trucos! El caer desde arriba ya quitándole una barra de vida. Y luego directamente contra la pared. Por eso se pone contra la pared. Salta en la pared. Hace un salto de rebote en pared. Cae detrás de él. Y ya lo tiene contra la esquina. Y GG. WP. ¡Joder! ¡Flipas! ¡Me cago en la leche! ¡Esto es de coña! ¡Esto es de coña! ¡Mi respeto a este muchacho! ¡Mi respeto totalmente! Por cierto, también aquí justo debajo... No sé si veréis... ...que tiene la imagen del mando, ¿no? De Xbox One. Para que sepáis cómo lo va usando todo el tema de controles. Me parece muy buena adaptación, muy buena implementación. Para que sepáis lo que está haciendo. ¿Qué tecla se está pulsando? ¿Qué botón se está pulsando? ¿En qué momento? Ahora tiene que hablar con Ishing. O con Tengu. Por ahora es Tengu, ya sabéis. Venga, dale caña a esto. Y es que si pasa el juego en menos de una hora y media. Es que es curioso, ¿eh? Hablando de que... ...tiene que matarse a todos los mini jefes. Que no es poca... ...no es poca cosa. De aquí comprar a los barrenos de Robert. Va a vender la de esta. Efectivamente. Parece que eso es imprescindible. Para muchos, muchos combates es imprescindible. Los barrenos de Robert. Los petardos, para que nos entendamos. Los petardos. Vaya Tila. Dios, me ha dejado flipando. En dos ocasiones ya. Y acabamos de empezar de nuevo. O sea, la zona de serpiente y la zona del... ...de la sombra. ¿No? De la sombra. Que madre mía. Dios santo. Venga, dale caña. Muy bien. La herramienta. Vamos. Nuestro queridísimo amigo. Y ya se pone las... La lanza, por cierto. Y los barrenos. Como tal. La lanza es muy buena. Realmente es un arma que he estado probando últimamente. Cuando vi el speedrun de... Bueno, el nojitales del capo. Lo estuve bien. Dije... Sale un nuevo try. Para el tema del mono, del simio guardián. Viene muy bien y tal. No es un... No es una herramienta de shinobi que yo utilizase demasiado. Me gustaba. Veía que estaba bien, pero no lo utilizaba demasiado. Casi siempre iba con el fuego y tal. Y realmente para muchos, muchos, muchos enemigos. No solamente el mono. Viene de lujo. Porque le revienta la postura a muchos enemigos. Aquí cae directamente. Se enganchará ahora, supongo. Supongo. Sí. Vale. Como veis va. Es que va... Un no parar, tío. Es un no parar. Muy bien. Coge las... No sé si son las cenizas. Esas cenizas. Y estamos en... Vale. A ver. A ver. Poca broma aquí. Que esta zona es imposible para mí. Vale. Le va a meter primero el critiquín por la espalda. Vale. Está ahí todo bien. Más o menos se ha pasado la zona muy rápido, pero hasta ahora todo bien. Se mete el dulce de aco. Vale. Puede. Es que eso es un ataque... Ya está. Dice. Por alguna razón lo estoy haciendo no del todo bien. Es un ataque imparable, pero se lo para bien. Mira. ¡Bum! ¡Hala! Listo. Contra la pared, chicos. Contra la pared. Y se acaba de pasar toda esta zona. Que a mí me cuesta horrores. Me cuesta la salud. Se la ha pasado en un segundo. Contra la pared. Nota mental. Y ahora aquí vienen los dos monos. Pero que todavía no están los dos monos. Así que ahora se va directamente. Va por el... A por el monje. ¿Qué monje? ¿A por quién va ahora? A ver si mete por aquí. Es que si está metido... ¡Ah! Vale. A por el monje, ¿no? Ya sabéis a por quién va. Míralo aquí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Madre mía. Vale. Se supone que este lo mata en un salto. Pero ¿cómo de salto lo va a matar? Es decir, ¿cómo de rápido lo va a matar? El señorito de la cabaña. O sea... Se supone que es un enemigo que simplemente pega, 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 pega. Pum, pum, pum. Y lo mata así. Pero siendo speedrun, ¿será más rápido todavía? Vale, las semillas. Que supongo que las utilizará para la monja. Vale. Ya lleva aquí los barrenos. Se pone todo el tema. Semillas. Joder. Se está equipando de todo. Y veis, realmente apenas le han dado toques. Es que yo creo... Este muchacho sí se puede. Cuando te has hecho un speedrun a este nivel. Este es el doble salto, ¿vale? Para evitar tener que ir por la zona a rodear todo. Ahí está. Y ya simplemente pegarle, pegarle. Pues sí. Lo hace al modo normal. Siempre pegándolo contra una columna, contra la pared. Y ya está. Sin perder ni un segundo. Taca, taca, taca. Todavía no se ha ido la niebla y ya está avanzando. Flipas. Y ahora sí va por la monja. Vale. El monk no es monja. Es monja. La monja como tal. Cae directamente. Pum. Cero daño de caída. Para adelante. Al de Amiibu, chaval. Ya estamos en el de Amiibu. Vamos a la monja si lo hacen igual que Alex el Capo. Que a mí eso me flipó. O sea, dije, esto no puede ser normal. Que a mí este... A mí ese jefe... Yo creo que la monja para mí. Y hablo así un poquito cogido con pinzas. Pero creo que para mí es el jefe de Sekiro más complicado. Realmente. Genichiro. Dama Mariposa. Incluso Ishinashina. No son tan complicados. Los pillo muy rápido. Sin embargo, la monja me cuesta mucho pillarle el timing. Sobre todo el timing. No sé por qué me cuesta tantísimo. Pasa... A nuestra amiga del Sashimen la pasa. Pues es una mini jefa. O sea, que debería... Matar. Lo mismo lo está dejando para el final. Para que sea todo súper más... No súper rápido. Sino como ya va a estar mejorado con los recuerdos y tal. ¿No? Supongo que lo va a hacer más rápido todo. Vale. ¿Veis? Es que hace dobles saltos en los árboles. Se coge el confeti divino, obviamente. Vale. Mira, mira, mira. Es que se conoce, vamos. Se conoce el mapeado. Se mete por aquí para directamente saltar aquí. Es que flipas, chaval. Y ahora hace todo esto para... Ahí está. Utiliza los barrenos. Las semillas. Esto es algo que yo flipo. Las semillas con los barrenos. Y el jefe, ¿qué más me cuesta a mí? Te lo haces en cuánto? Cinco segundos. Seis, literalmente. Por favor. Por favor. Pero es que esto es un insulto. Es un insulto a mi forma de jugar a Sekiro ahora mismo. Pues es que se lo ha hecho súper fácil. Y de hecho, fijaos que va ganando muchísimo tiempo, ¿eh? Con respecto a cómo lo estaba haciendo. Y fijaos la de niveles que está ganando. Flipa. Flipa la de niveles que está ganando. Bueno, pues ya está. Se va de aquí. Monja. Genichiro. Genichiro. Madre mía de niveles que está ganando. Genichiro. No sé si lo hará. Quiero fijarme muy bien si lo hace contra la pared. Qué mal suena esto, pero es así. Si lo hace contra la pared. Porque realmente. Este jefe cuesta mucho. Si te pilla un poco el timing a ti. Tienes que estar esperando hasta que termine su combo. Y luego tú empezar. Pero, ¿cómo lo hará este señor? Ya como ha hecho el... El tema de la sombra. Que ha sido increíble. Y ahora por aquí ya es... Es que me ha dejado, vamos. Listo, papeles. Por aquí todo fácil. Hace todo el tema de... Aquí no hay ninguna diferencia, ¿vale? Lo está haciendo, digamos, de forma normal. Cuidadito ahora con el señor que cae. Vale, se va por ahí por la izquierda para evitarlo. Y ahora, aquí... Se mete aquí para... Ah, ha fallado. Ah, vale. O sea, que se puede hacer un... Voy para acá, voy para allá. Y ya está. Y ya está. O sea, como que puede... No debería, pero puede anclarse ahí a la... Míralo, míralo como se pega en la pared. Mira como se pega en la pared. Mira como se pega en la pared. El tío como... Madre mía. Como chisea Genichiro. Como chisea Genichiro, chaval. Pon, pon, pon. Chasca. Una. Y ahora la segunda. Mira tú. Esto es de coña. Esto es de coña. Y encima, fijaos que le está pegando no a él, sino a la pared. ¿Cómo lo chisea? ¿Cómo lo...? No es buguearlo tampoco realmente. Es como que buscarle el truco. ¿Cómo ha calculado eso, por Dios? ¿Cómo ha calculado eso? Puede ser. ¿Cómo lo sabe ya, tío? Es que estoy flipando. O sea, me he quedado perplejo ahí, tío. ¡Hala! O sea, para utilizar el dulce, para ganarse el daño, simplemente ha dado un pasito para acá. Un pasito que es simplemente mirar a nosotros, a la cámara. Y Genichiro hace un ataque que se queda justo al límite para que a él empiece a pegarle. Es de coña esto, tío. Joder, ¿en serio? Es que esto es brutal. Y ya lleva 16, 17 niveles ahí a la fiesta. Supongo que se conseguirá el Mikiri, conseguirá, en fin. Necesario. Madre mía, tío. ¿Cómo lo ha hechiseado contra la pared? Y sí que he utilizado. Lo de Alex el Capo no... Porque es un no hit. Y ya me comentasteis vosotros. Hace falta hacer un bloqueo perfecto para que te cuente el no hit. Si simplemente bloqueas, sí que te quita nada de daño y ya no se considera no hit. Pero como esto es un speedrun, sí que merece la pena el que te haga el ataque de rayo, el bloquear simplemente sin hacer un bloqueo perfecto. O sea que eso es bueno. El diálogo ahora, vale. Todo lo que tiene que contarte de historia. Muy bien. Las cuentas. Aquí va mejorando el tema de daño, tema de vida, tema de tal, recuerdos. Como veis también maximiza mucho el tiempo. Mientras, como tienes que esperar a que Kuro llega aquí a la ventana, pues mientras en vez de esperar tranquilamente, pues vas mejorando tu personaje de niveles y tal. Y ahora va a por Isshin de nuevo, a que le cuente la historia jamás terminada. Y luego se van a por los Isshimen, a por guerreros Isshimen. Ojito, poca broma aquí. ¿Vale? Este es el diálogo. Este es el diálogo, ¿veis? Como que te lo tienes que tragar con patata frita. No puedes dejarlo, el diálogo. Y ya se larga de aquí. Se va a hacer... Yo creo que sí, o sea, se va a hacer a los... A todos los miniboses, minijefes. Pero va a ir... No va a ir haciéndoselos en orden como tal. Sino que va a ir yendo y viniendo. Se va a ir a una zona, luego vuelve. Coge ya las llaves, la fortaleza. Que vale, ok. Él lo estará... También es cierto eso lo que he dicho. Al final tienes más daño. Tienes más daño, tienes más vida. Es más rápido. Hacerse los guerreros así. Tienes más objetos, por ejemplo, para los shishimen y tal. El tema de... Del confeti. Antes lo digo, antes lo está haciendo. ¿Veis? Vale, vale. Entonces lo va a hacer... No es que se lo salte, sino que lo va a hacer... Vale. A ver, dale caña. Este también es complicado. Ahí está. Perfecto. Con el tema del confeti, este tipo de enemigos es bastante sencillo. Aunque haya fallado un golpe, ¿sí? Teniendo en cuenta que también está utilizando el dulce para ganar muchísimo daño. Ahora tiene que esperar. Y cuando aparezca... Como veis, es no dejarlo. Es no dejarlo. Si se pega a él, ese ataque no le da. Y ya está, ya lo tiene. Fácil, vale. Vale, por eso. Al final, utilizando los recuerdos. Más el confeti. Más el dulce. GGWP y pa'lante. Ya está. Madre mía. Flipando. Joder. Es que lo haces de una forma que te quedas flipando. En serio. Porque no falla realmente nada. Es que lo está haciendo el milímetro ahora mismo. No por algo es el récord mundial. Actual. Siempre lo digo. Actual. De aquí a un mes, de aquí a una semana, de aquí a dos meses, puede que cambie. Seguramente cambie porque el tema de pasarse todo el juego, todo, todo el juego, matando a todos los enemigos y todos los mini jefes, al fin y al cabo, da para mucho. Muchos errores, equivocaciones tontas, pero que te quitan un segundo, te quitan dos segundos. Por ejemplo, aquí, en el castillo de Ashina, cuando iba a derrotar a Genichiro la primera vez, cuando ha intentado hacer el doble salto ese de que se ha colgado y ha vuelto, nada más que ahí que ha fallado y ha caído y ha tenido que de nuevo subir, ¿cuánto se le ha ido? 5, 10 segundos más o menos, 7, 8 segundos por ahí. Pues, siguiente speedrunner que intente hacerlo y que eso no le falle, ya ha conseguido 8 segundos menos en su speedrun, por ejemplo. Así que, a por Robert. Robert, bueno, por el padre de Robert, realmente. Todo el mundo, y yo me incluyo, lo llamamos Robert o Robert. Todo el mundo lo llamamos así. Realmente no, es el padre de Robert. Parece que no tiene nombre. El caballero que vino de Dark Souls, quién sabe. Bueno, el templo. Esta zona simplemente va a saltar, va a zafarse todo, derecha y para adelante, para adelante, para adelante. Esto sí ya me lo conozco. Ya me voy conociendo algunos sitios. Esto es simplemente tirar por la derecha y hasta luego. De aquí directamente saltar. Perfecto. Tacatá, tacatá. Va a conseguir la semilla de calabaza o se va a alargar rápidamente. Se va a alargar. No la quiere. No la quiere, no la necesita. También es cierto eso, que por ahora realmente golpe en golpe no le han dado ninguno. Ahora si tiene por aquí por la izquierda. Va de frente contra ellos. Y ya está, desde aquí, perfecto. Esto es una buena estrategia también para vuestro juego normal, porque esta zona, justo esa zona de ahí es muy complicada. Muchos morimos, muchísimas veces, por los del sombrero de paja. Realmente fijaos que sencillo ha sido. Ahí, doble saltito a la pared, ok. Ahí ya. Este, fijaos, ya está. Ala, easy boy. Easy boy. Ala, siempre utilizan el doble salto a la pared. Vamos a ver cómo se hace a Robert de la forma más sencilla posible. Utiliza el dulce de Ako. No el otro, el de Ako. Barreno de Robert. Vaya, eh. Barreno de Robert contra el padre de Robert. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo esquiva así? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Pon, pon, pon. Pon. Y ya lo tiene. Dios santo. ¡Dios santo! Madre mía, cómo le va. Es que va danzando a su lado. Va danzando. Tiene que estar esperando a que se le quite la niebla, eh. Taca, 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 la de esa, la de esa y pa'lante. Madre mía. Pero ¿habéis visto que esquives al milímetro? O sea, no es que vaya a pegar y ya se está esquivando, sino que espera al último segundo y luego hace el combo y perfecto. Parris. O sea, Parris. Bloqueos. Bloqueos perfectos, tío. Joder. Bloqueos perfectos. Esto por aquí yo nunca me he tirado. Estaba para qué, pero yo por aquí nunca me he tirado. Ok, pues ya está. Los monetes, supongo, ¿no? Fijaos que va por la barandilla. Va por la barandilla, por favor. Va por los monetes. Que se suponen los monetes. Aquí... Esto puede salir fatal, eh. Como se le peguen. Por eso. Puede salir fatal. ¡Oh! Pero ¿qué me estás contando? Utiliza el dulce de Genshin para... Claro, ya sabéis, los monetes, dejarlo a todos. No lo han matado de milagro porque se ha sentado justo. Vale, ahí hay uno muerto. Ese hay que entenderlo así. El otro, claro, como tiene el dulce, ni se entera de que está ahí. Pon, pon. Muerto. El otro que está allí, igual. No se entera de que está allí. Pon, pon. Muerto. Y ya le falta el último, que sí que se entera que está... Pues no, lo ha hecho perfecto. Lo ha hecho perfecto, Dios. Es que los monos, este es flipante. Cuando lo vi con lo de la deselcabo, dije, ¿en serio se puede hacer así? Dios santo. Lo han dejado sin vida porque lo han matado realmente, pero yo estaba haciendo la animación de sentarse. Entonces se ha quedado ahí en eso sin vida. Se ha quedado un toque de vida. O sea, no es un glitch y no es un hack. Es básicamente que ha pillado justo una cosa con la otra y... Ha podido... Ahí está. Ha podido hacerlo así y no hay problema, ¿vale? No está hackeando ni nada. Le están diciendo incluso en el chat. Imagínate que es un glitch. Y que ahora eres invencible. Pero lo único que ha pasado, como ven, ya ha recubrado toda la vida. Básicamente ha sido eso. Vale. Va mejorando para tener más cuentas de estaturación. Para poder utilizar más veces su ataque de arma. Y ahora, élite. Élite, ¿cuál es el élite? ¿Veis? Va por el general 2 y tal. ¿A por qué élite va? Ah, por el que hay la escalera. Creo. Creo. Ah, no, no, no. Vale, porque está aquí arriba, sí. Pon, pon. Empieza la batalla así. ¡Madre mía, chaval! Pon, pon. Ya lo tiene. ¡Dios santo! ¡Dios santo! Claro, se mete ya directamente por la ventana. No tiene que empezar el combate de frente. Y empieza atacando a él ya. Flipas, chaval. Pero, ¿cómo ha calculado eso? ¿Cómo ha calculado eso? La espalada de sangre está un poquito rota. La espalada mortal está un poquito OP. Por lo que veo, ¿no? Ya está, a por el ojo de la serpiente. Los segundos ojos de la serpiente. Supongo que los que hay en el puente este. Al final del puente. Pero, ¿habéis visto, chaval? ¿Habéis visto eso? O sea, ¿cómo calcula que se tira desde la quinta leche de arriba y va bajando? ¡Bum! Y le cae justo encima. Pero estoy... ¡Madre mía, chaval! ¡Oh, joder! ¡Joder! Vale, a ver, ahora sí va por los ojos de la serpiente. Venga. ¡Madre mía, tico! ¿En serio, tío? ¡Joder! Me matan estas cosas, ¿eh? Me matan. Me matan. Y espérate que luego vengan los no-hit, ¿vale? La serie no-hit. Dark Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Porque ahora mismo solamente hemos visto el no-hit de Sekiro. Que es un juego que realmente se basa mucho en el bloqueo, 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 bloqueo. Pero en Dark Souls un no-hit es un poquito, para mí, un poquito más complicado. Porque si no controlas el timing perfecto, cualquier cosa te puede dar un hit. Eso vamos a ver cómo... Es que no sé. No sé cómo lo van a poder hacer. Se está pasando en el valle. Va por el ojo de la serpiente y aparece en el cien pies este. El centrípete, ¿cómo se llama? Que no sé cómo llamarlo. El centrípedo. Fijaos cómo va pasando de todo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Hala! Saltito a la pared, no tiene que hacer nada. Y ya está, ya tiene el puente, lo tiene que hacer aquí. Utiliza el dulce para que nadie le... Y lo tenía justo al lado, ¿sí? Para que nadie lo bloquee, como veis. Yo directamente... ¡Pum! ¡Pum! ¡Hala! Hay muchas veces eso falla, pero bueno. ¡Pum! ¡Pum! Y ahí lo tiene. He hecho después del puente. Bueno, es esta zona, pero en fin. ¿No lo ha bloqueado? Sí. ¿What? ¿En serio? ¿En serio si te escondes un poquito, mira, para la pared? ¿En serio? ¡Pum! ¡Pum! Por eso se ha subido tanto lo de las cuentas de oración. ¿Veis? Por eso se ha subido tanto las cuentas de oración. Para poder utilizar la espada mortal de continuo. O cuantas más veces mejor. ¡Ostras! Es que, ¿veis? Este es el puente a que me estaba refiriendo. Al final, el puente yo me entiendo. Pero ya me entendéis por dónde vamos. Vale. Entonces, ahora a por el... A por el centrípedo. Vamos a llamarlo así. Perfecto. ¡Oh, boy! Eso no lo esperaba. Sí. Ha hecho son lucky. Demasiado poca. Muy poca suerte ha tenido ahí. Muy desafortunado. Pero bueno. Realmente. Lo está haciendo muy bien. La verdad es que lo está haciendo brutísimo. Centrípedo. O como se llame. El garras. Ya lo sabéis. El garritas lo que pasa es que si le pillas mucho. Que supongo que tiene mucho timing este señor. Chaca. Solamente uno, ¿eh? No le ha hecho los dos. Solamente uno. ¿Cómo lo sabe? Pon. Y una más. Fuera. Otro. Y otro. De la espalda, chaval. Otro. ¡Madre mía! Con la espada mortal. Y ya tiene otras cuatro cuentas de la acción. A por el mono. A por el mono. Madre mía. Con la espada. Espada mortal. Y barrenos de Robert. Y GG. Totalmente. ¿Se tira desde aquí? ¡Ostras! Todo lo que... Lo que se acaba de saltar el chaval. Y pasa de la serpiente. De todo. ¡Ostras, chaval! Lo que se acaba de saltar. Ya que mal le da. La serpiente. Da igual. Y tiene luego que matar a los dos monos. A ver cómo lo hace. Porque son dos. Eso va a molar, ¿eh? Cuando tenga que matar a los dos. Va por el mono. Y a por el siete lanzas de Ashina este. Lo que acaba es... Justo nada más sales izquierda. ¡Pum! Caes al agua y listo. Y ya te vas. Y cuando te quiere bloquear la serpiente ya estás en la cueva. O sea que ya te puedes meter por ahí. Como ha hecho él. Consigue el dulce de... De Ako. Y se puede ir directamente. ¡Qué maravilla! Bueno, el monete. Le han dado. Le han dado. Mira, le han dejado a cero vida. Vale. Para tener Max mucho más daño. ¡Pum! ¡Pum! Otro. Barrenos, barrenos. Chaka, trasca. Y ahora coge la lanza. Vale. Barrenos de Robert. Estamos con la espada. Venga. Venga. Que esto tiene prisa el muchacho. Se cura. Por si acaso le dan un toquecito tonto. Utiliza de nuevo el dulce. Espada. Y ya lo tiene. Mientras va pegando. Ya está. Es que incluso... Chaval, incluso mientras nosotros lo que hacemos de normal. Cuando hace esos ataques. Es esperar para hacerle el bloqueo perfecto. Y subirle la postura. Él, mientras está haciendo todos los ataques normales. Digamos, antes del último. Ya le está pegando. Le da la vuelta. Y le está pegando por detrás. Y cuando ya va a ser el último. Que es el que si haces bien un pari perfecto. Lo tiras al suelo. Es cuando corriendo. Él se pone delante. Como tarda mucho el mono en pegar el último golpe. Se le da tiempo a ponerse delante. Hacer el pari perfecto. Que el mono caiga. Y seguir pegándole. Flipas. 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 Madre mía. Pues a por el 7 lanzas de Ashina. En fin. Esto a mí ya me está dejando a la altura del Betún. Realmente. Vale. Perfecto. Ahora que está subiendo todo el tema de... De daño. Cuentas duración, vida, tal. Ya sabes. Joder. Y a por el 7 lanzas que... Es que mirad, tío. Es que mirad esto. Ya está. Si te lanzas que lo tenemos ahí arriba. Esto los mata así de un toque y ya está. Pasa de todos por aquí. Y ahora va. Ok. Ok. Ya lo tiene aquí. Salta por aquí para quitarle la primera barra seguramente desde arriba, ¿verdad? Como veis, los dulces de Ako son imprescindibles. Pon. Pon. Y siempre hace saltito y... Pon. ¿Veis? Saltito y espada mortal. Saltito, espada mortal. Barrenos de Robert. Saltito, espada mortal. Muere. Muere casi todos los enemigos, como estáis viendo. O sea, que es muy importante tener muchas cuentas de oración. Muchas. O sea, cuentas... Estoy llamando cuentas de oración a los de estos. A los... A los usos del arma. Pues ya está. A por el... Buah. ¿Qué le están preguntando al jefe? A ver qué tal ahora. O sea, todavía no ha ido a la hacienda girada. Madre mía. Disculpad si cambio el nombre de algunas cosillas. Pero bueno, ya me entendéis. Yo le cambio el nombre a todo, básicamente. O sea, una cosa que tengo yo muy mía. Las dulces son imprescindibles. Ya tiene el confeti divino ahí preparado. Taca atrás. Taca atrás. Taca atrás. Ahí va. Va subiendo. Vale. Va. ¿Es el diálogo con el búho? ¿O va? Porque es diálogo 2. Ahí está. Vale. A ver. A ver lo que pinta aquí esto. ¿Qué es el diálogo? Venga, dale caña. Teniendo en cuenta que tiene que hacerse todos los jefes, ¿eh? Todos. O sea, que tiene que derrotar aquí a... Todos los jefes. Todos. Todos. Demonio del odio también. Lo espera, vale. Confeti divino contra la pared. Fijaos que esta es la zona. Es que esta es la zona, chaval. Es que esto es de coña. Es que esto es de coña, tío. Pero estáis viendo. Pero estáis viendo, chavales. Pero estáis viendo. Que eso es de coña. Ya está. Ya lo tiene listo. Igual que Genichiro. Y le da igual. O sea, se tira un poquito para atrás para que eso no le afecte. Y ahí lo tiene. Fijaos contra la... Y de hecho es que fijaos como no lo bloquea. Importante esto. No lo bloquea. No lo está bloqueando. Y de hecho está pegando como con Genichiro a la pared. Está enfocándose en la pared. A ver. Yo aquí lo que veo de difícil. Aunque digáis. Bueno, esto está tiradísimo. No está tan tirado. Porque tened en cuenta. Lo que tienes que hacer previamente. Para que el lobo o Genichiro se peguen a la pared. Que eso es lo más difícil. Yo creo. Luego obviamente matarlos. Es simplemente eso. Ya una vez que estás. Puedo pegarle, pegarle, pegarle. Pero... Pero llegar a que se pegue contra la pared. Y se quede ahí encajonado. Es lo que creo. El puntito más complicado. Ahora vamos a por el diálogo. Sube, sube. Obviamente ya tiene el... ¿No había subido por ahora? El Mikiri lo había dejado olvidado. No lo había subido hasta ahora. Pues ya lo tienes ahí. Dios increíble. Chaval. Uy, ¿qué estoy haciendo? Que tienes que hablar con él. Vamos. No tiene los diálogos. No lo tiene subtitulado. No lo tiene subtitulado para nada. Y ahora va por la segunda monja. ¿Vale? Se va al palacio. Y va por la segunda. La monja... Monja sin corromper. ¿Vale? Que yo no la veo tan difícil. Esa monja es súper sencilla si usas los arbolitos. No me costó. Nunca me ha costado nada. Y me parece precioso el combate ese, por cierto. De los más bonitos del juego. Y con diferencia. De verdad. Vamos a ver qué tal. Aquí está ahora. Vale. Todo el tema de diálogo. Aquí tienes que estar yendo y viniendo continuamente. Ahí está. Vamos. Por eso pone diálogo. Porque es una zona que es complicada. Tienes que estar hablando y hablando y hablando y que salga rápido. Vale. 37 con 22. Ahí está. Se queda ahí para escuchar el diálogo entre ambos. Que active todo. Y continuamos. Vale. Profundidades de Ashina. No, va mal. Oye, lo lleva bastante bien. Están recortando tiempo continuamente. Están recortando tiempo. Pero de una forma. Ahora ya. Utilizarle este. La pagoda esta como se llame. Pop. Y nos vamos directamente a una zona que también tendría que derrotar al otro torete. Al toro morado. No digo nada. A ver qué tal. Vale. Esta zona a mí me encanta. Esa es preciosa. Pero. También es complicada como ella sola. Vale. Está acá atrás. Utiliza el dulce. De Yashariku. Y empezamos como siempre con saltito. Saltito. Ahí está. Se cubre. Se cubre. Se cubre. Mikiri. Y por eso se ha subido el Mikiri. Porque ya sabéis lo que va a hacer. Directamente. Ahí está. ¿Cómo sabe que? ¿Ya? Y le queda el último. ¿Cómo sabía que directamente saltando así rápidamente lo quitaba de en medio? El último le... Vale. Le puede pegar así. Vale. No de Robert. Y fijaos como no... Es que no se mueve. La pobre es que no se puede mover. Dios. Qué rapidez. O sea. Yo digo que es un jefe muy fácil. Pero tienes que estar continuamente moviéndote entre los árboles. Y es lento. Sin palabras. Sin palabras. Flipas. Pues ya está. Ya he llegado al palacio. Ya está. Ya he llegado al palacio. Ala. ¿Qué me decís? Fácil. Venga. Para adelante. Dios. El truquito está ahí. Yo creo que el truquito... El gran truquito de... De Sekiro es... Es la espada mortal. Y los barrenos de Robert. Es que está clarísimo. Se pega aquí a la derecha. Fijaos. Ha saltado. Ha zafado de toda la zona izquierda. Para directamente meterse aquí. El otro le está pegando balonazos eléctricos. Pero ha pasado de todo, ¿eh? Ahí la carpa gigante. ¿Cómo sabía dónde tenía que esquivar? Y el dragón divino, por cierto, ¿cómo lo hará? Porque también es otro personaje que tienes que esperar. Sí o sí. Ahí no tienes tú. Ahí no hay tu tía. Ahí no hay espada mortal ni historias. A ver. Se sube todo lo que haya que subirse. Utiliza los recuerdos. Muy bien. A ver, aquí se ha saltado toda la zona del palacio, chavos. ¡Ven! ¡Madre mía! Y ya está. Vale. ¿Pasa? Pasa. Pasa. Se está quedando sin... Es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Me viene en cuenta de oración a la cabeza. ¿Qué? Señorito de... De la pelotica. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. La cuenta de oración es lo que le da por cada mini jefe. Le da cuenta de oración. Sí. Es que no me acuerdo cómo se llaman. Pues los... Los... Ítems para utilizar tus... Ah, los dos Achieving, por cierto. Ah, no. Este es un sin cabeza. Vale. Mirad cómo... Direttamente lo tiene ahí. Ah, là. Es súper lentito aquí. Va por el segundo toro. Vale. Vale, vale. Perfecto. Creo que alguien le ha comentado que está yendo demasiado rápido. O sea, que no está disfrutando de este gameplay porque va muy rápido. Y le ha dicho el tío, pero sé que es un speedrun. ¿Qué de esto se trata? Le tira los barrenos, coge todo el tema de monedero y tal. ¿Lo quiere meter contra la esquina? ¿What? ¿Habéis visto lo que ha hecho ahí? Contra la esquina. Él solo se da, el toro solo se da. Y ya está directamente. Pero qué flipas. ¿Cuál es el truquito contra la esquina? Madre mía. Esto te está... Me está sorprendiendo cada paso, chaval. Me está sorprendiendo. ¿Habéis visto, tío, contra la esquina? Ya está. O sea, barrenos de Robert para coger mientras los objetos y quedarse en la esquina esa. Para que venga y se pegue contra la esquina el propio toro, contra los barrenos de Robert también. Y ya está. Golpe y muerto. A por el tercer general. Y a por el siguiente sin cabeza, claro. Yo estoy ahora mismo que... ¿Veis lo que hemos dicho? Se ha saltado. No se ha saltado. Estábamos esperando aquí. ¿Veis? Vale, vale, vale. Chaca atrás. A la de una. De una. A la chicos. Lo siento, esto no lo suelo hacer. Pero quiero retroceder un poquito. Ahora cuando mate a este. Quiero ver lo del toro. Bien visto. Y a por Emma. Y a por Emma. Vale. Voy a... Antes de que se ponga... 43. 43... Ahí. 43-04, ¿vale? Dadme un segundito porque esto quiero verlo bien. Quiero verlo bien. Es que ha sido aquí, ¿vale? Lo siento, siento. Esto no lo voy a hacer más. Pero quiero ver. Porque no es normal como lo ha hecho. No es normal como lo ha hecho. Ahí. Llega. Barrenos de Robert. No le hace ninguna postura ni nada. Coge todo. Se queda en la esquina. ¡El solo, tío! ¡Le ha subido la postura a tope! Dios santo. Vale, chicos. Ya. Ya. Lo dejamos aquí. Hemos pasado 10 segundos más. Pero bueno. No, aquí no. Flipas. Flipas. Ese truco es para... Para, vamos. Ostras, chaval. Y los sin cabeza que son difíciles, ¿eh? Aquí es mucho timing. Haciendo bloqueos. Fijaos. Es que incluso... ¡Hala! Otro menos. A por Emma. ¡Madre mía! El truco ese para el toro. ¡Hala! Que verdad que son dos barras de vida. Estoy tan emocionado. Ahora mismo con lo del toro. Y tan flipado. Fijaos cómo sabes dónde va a aparecer. ¡Hala! Ahora sí. ¡Madre mía, tío! ¡Joder! He hecho bien en verlo de nuevo. He hecho bien en verlo de nuevo. Sin palabras. Sin pa... Sin palabras. Ahora sí. Vamos a por Emma. Y después a por el sin cabeza de hongo. ¿Veis? Aquí sí que paran el tiempo. En lo en cuenta eso. Cuando hay una carga de mapeados sí que paran el tiempo por lo mismo. Ya sabéis. Tema de PC. Cuando... Esto lo tengo que explicar en cada speedrun. Lo siento, chicos. Pero tengo que explicarlo para la gente nueva. Se para el tiempo precisamente porque... Según el PC... Te puede tardar más o menos. Si tienes un PC regular o está haciendo cualquier cosa en segundo plano. Va a tardar mucho más. Y eso no es justo para alguien que tenga... O viceversa. Para alguien que tenga un PC mejor. O alguien que tenga un PC mejor va a cargar mucho más rápido. Para alguien que tenga un PC peor. Y entonces tampoco es justo. Entonces por eso se paran esos tiempos. Y así digamos que lo que importa es el tiempo dentro del juego. El tiempo in-game. Y no el que está cargando las zonas. O sea que es algo que se suele hacer y está bien hecho. ¿Vale? Para que todo el mundo tenga la... El mismo tiempo en cuanto a temas de juego como tal. Porque realmente... Seguir o corriéndolo en un PC de gama media-baja. Estos tiempos de carga son mucho, mucho mayores. Llegando incluso a algunas veces... A ser 30 segundos mayores. O más. Imaginaos si... Qué diferencia habría, ¿no? De alguien que haga un speedrun en un PC de gama baja. Bueno. Va por el... Vale. Cabeza de hongo primero. Ah. Es más simplemente... Es hablar con ella ya. A llegar para hablar con ella ya. Vale, vale, vale. Pues siguiente. Aquí en el agua es un dolor. Ahí va. Ahí va. Pum, pum. Fijaos como lo va rodeando para que no le pegue el ataque... Ahí está. Para que no le pegue el ataque imparable. Lo va rodeando directamente y pasa de ahí. Y ya está. Vale. Pues a por el launch a Dudos. Y después a por el Gokan. Y creo que ya ahí acaba. De los sin cabeza. O sea, pasa de todos. A por saco a todos. Pues fíjate. Yo creía que iba a matar a Esma ya directamente. Hacer alguna forma de... No que sé. Pero no, era simplemente hablar con ella. Vale. A ver qué va a hacer aquí. Realmente cómo lo va... Ah, rodeándolo. Vale, míralo. Pum, pum, pum. Le da tiempo incluso a comerse la fruta. ¿La fruta? Ojo. 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 Pum. Y ya está. Lo que hace con los barrenos de Robert es... Desorientarlos lo justo. Mira, 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 mira. Madre mía. Para que a él le dé tiempo a... A lanzar la espada mortal, ¿vale? A castear, por así decirlo. A castear la espada mortal porque tarda bastante. Es por eso. Los barrenos de Robert le dan tiempo suficiente para castearla entera. Para hacer los dos ataques. Vale. Falta aquí el otro Gokan. ¿Cómo se conoce el camino? Desde uno al otro. Le va a quitar un golpe así directamente, ¿verdad? O sea, una barra. O no. Sí. O no. No. Mira, es que mira cómo lo va rodeando. Mira, mira, mira. Mira que parecen las sombras de Yharnam. ¿Cómo lo rodea? ¡No le hace nada! Lo va rodeando directamente y mientras va girando no le hace nada. Chaska. Oh, eso es chiqui. Pues lo ha dejado medio muerto, ¿eh? ¡Wow! Ya está, ya lo tiene. Ya lo tiene. ¿Veis? Mientras lo va rodeando. Hay que ir rodeándolo. Hay que ir dándole pasitos. Y ya está. ¿Habéis visto? Ahí ha fallado el timing. Y le ha pegado un golpe. Y luego ya mismo va por el dragón, ¿eh? ¡Ostras! Pues no lo sabía yo esto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Que lo está chiseando. Casi todos los jefes le están diciendo. Es que me lo he visto. A ver, es cierto que a muchos jefes le está... Le está chiseando de una forma muy buena. Chisear no es buguear. Simplemente es... El jefe tiene unas mecánicas y tú puedes jugar con ellas. Entonces, si el jefe lo que te hace es bloquearte y hasta que no esté en un punto clave y no empezar a atacar, si tú vas rodeándolo, pues no pasa nada. O sea, eso no es bug. Es simplemente que el jefe no te va a atacar hasta que no esté en cierta posición. Así que 10 de 10. Bueno. Anda que no has... Buah. Perfecto. Va perfecto. 9 segundos que haya... 9 segundos o no es... Está bien, está bien. Va ahora por el dragón. Lo que nos estábamos diciendo antes, chicos. Lo que estábamos diciendo. ¿Cómo era el dragón? ¿Cómo hará el dragón? Atentos que se viene algo potente. Que el dragón es lento. Es muy lento. Y según esto lo tiene que matar en 2 minutos, eh. En menos de 2 minutos. ¿Cómo puede matar al dragón en menos de 2 minutos? Si es súper tranquilito el combate. Mata primero a eso. Espera a que te lance con la espadita. El ataque de rayo para devolvérselo. Para tal, para cual. ¿Cómo lo hará? Muy bien. A ver. Eso, uf. Ok. Mata. De forma normal, digamos. No le va haciendo lo... Porque no le hace falta. Hacerle los... Los... Ataques finales. Porque con eso ya mueren. Vale. Se sube. Ok. Ok. Vale. Y ya empieza el combate, ¿no? O está esperando a que salgan más. Para hacer de nuevo eso. Ah, no ha matado tanto como debería. Vale. A ver ahora. ¿Se pega a él? Vale. Se está pegando a él. Qué fácil es, ¿no? Saltarlo así. Utiliza el dulce. Le pega en la co... ¿What? Que le puedes pegar directamente al dragón. Y lo dejas Piquet. Lo dejas Piquet. Aquí tienes que esperar, sí o sí. ¿Qué me estás contando lo que él ha hecho ahí? ¿Esto lo ha hecho queriendo? No sé si lo ha hecho queriendo. Porque ahora, obviamente, tiene que... Vale. De su cita. Ahora sí. Ahora sí. O sea, ¿lo ha hecho a posta entonces? Sí, porque está contento. Sí, porque está contento. ¿Qué me estás contando? Pues se lo ha hecho con 13 segundos menos. ¿Qué me estás contando? No. No está terminado todavía. Esto es solo el principio. Esto es de co... Esto es de coña. ¿Pero habéis visto cómo le ha pegado? Es que me he quedado... Normalmente tienes que esperar a que te lance el ataque de rayo y tal. Para pegarle y pegándole poquito a poco. Pero él se pega y... Y tiene el timing perfecto para que cuando le pega el golpe y baja el brazo... Le pegue con la espada. Me está flipando este speedrun. Estoy aprendiendo de cosas... Que no sabía. Y que aparte son súper útiles. Súper, súper útiles. Aquí pasa de todos. Con el dulce. Llega Ichin. Y ya está. Mira qué fácil. Mira qué fácil. Ala. Easy boys. Todo pasado. Pon. Pon, pon. ¿Cómo sabe, tío? Que siempre a todos los jefes estos les puede pillar por la zona de arriba. Se pega en la pared. Ya está. Ya está. Ya lo va a hacer. Ya lo va a hacer. Con la lanza. Le coge la postura que le ha sacado con la lanza. Se queda ahí para que no le peguen los demás y pa'lante. Y va a por los monos. A por los dos monos. Dios. Estoy... Chicos, perdonad. Disculpad, ¿vale? Que me quede pillado a veces. Que me quede totalmente absorto. Pero es que veo cosas que se escapan a mi control. A lo que están haciendo realmente estos speedrunners. Y lo del dragón ha sido una cosa que me ha dejado en plan... What the fuck. ¿Qué está ocurriendo aquí? Vale. Comprar más confeti divino. Más dulce de yaca, como se llame, para el daño masivo. Se mete por aquí. Vale. Vale. Ok. Esto no lo sabía yo que se podía hacer así tan fácil. Y ya está. Llega aquí para luego lo del demonio. Y los dos monos. Los dos monos... A mí me resultan muy complic... Se va por los monos, ¿no? No se va por este todavía. O sea, este lo deja. ¿Sabéis por qué lo deja? Porque todavía no quiere meterlo. No quiere matarlo. Pero posiblemente para el tema de daño. De conseguir más daño. Y consigue más... ¿Veis? Para luego matarlo de una forma más rápida. Más simple. Más sencilla. Venga. Venga que lo tienes, chaval. Dios santo. Lo está haciendo brutal. Lo está haciendo brutal. Vale. A por los dos monos. A ver qué tal. A ver cómo sale esto. ¿Cómo veis este dulce? Es normal esto. Es normal que empiece el combate ya así. Es normal que empiece el combate ya así. Que no le ha dado tiempo a la señora mono. A hacer nada. ¿Es normal esto? Que la señora mono se ha quedado sin hacer absolutamente nada. A ver qué probará Sekiro luego en cuanto acabáis de hacer este vídeo. Va a ver qué meterse a saco con él. ¿No? Digo que creo yo. No, porque, bueno, en fin. No sé qué me estaréis diciendo ahora mismo vosotros en el vídeo y tal en cuanto a los comentarios. Pero yo por ahora estoy que, vamos, que se me están cayendo las bragas al suelo continuamente con esto. Te lo digo también. O sea que por fin va a la hacienda girasta, por fin. Y vamos a ver qué tal, cómo lo va a hacer. Pero vamos que, en fin. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Yo lo dejo ahí. En fin. Hacienda girasta. Por ahora bien, camino normal. No ha hecho mucho. De aquí. Dale caña ahora nadando. Nadando. Creo que en este Sekiro el tema de nadar es súper ágil todo. Creo que vas a igual velocidad que corriendo por la zona del mapeado normal. O sea que no es que vayas más lento. A veces incluso te compensa. Porque ya ves, vas nadando por todos los sitios. Vas esquivando un montón de ataques y vas igual de rápido que así corriendo. O sea. Hemos saltado todo. Curioso que este speedrunner utiliza todas las herramientas de shinobi que yo no utilizo. Si acaso se ha utilizado los shurikens en dos ocasiones, creo. Pero por el resto... Ahí lo deja. Bueno, a ver este, a ver este, chicos. A ver este. Porque a mí este me cuesta. A mí este me cuesta. Fijaos, los shurikens los utiliza para esto nada más. Con uno solo. Me ha dejado, madre mía. ¿Cómo me ha dejado, tío? Pero vamos a ver. Que a mí este me cuesta sudor y lágrimas matarlo. A mí este tío, ni con el mikiri. Es que me cuesta sudor y lágrimas, fíjate. Va a poner borracho ahora, ¿no, Huzu? Y luego la dama mariposa. Pero si es que a mí este tío me cuesta lo más grande y fíjate lo que ha tardado. Ha tardado segundos. Un solo espadazo de la espada de mortal y ya está. Ay, padre, que estás muerto, chiquillo. Dios santo. Flipas, chaval. Flipas. Bueno, venga, Huzu. La espada mortal supongo que lo matan en un segundo. Lo que no sé, la dama mariposa, ¿cómo lo puede hacer? Tened en cuenta que esta zona de Hacienda Hirata, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, está hecha para que vengamos casi al principio del juego. Y él ya ha terminado el juego, básicamente, y ahora está con las cosas secundarias. O sea, que no... Normal que esté matando todo tan sumamente rápido. Por eso lo ha dejado para el final. Que ya esto es un paseo, realmente. Pero la dama mariposa sigue siendo un jefe complicado. Entonces... A ver qué tal. ¿Se tira por aquí y se puede? Ok, ok. Vale, pues ya está. Ok, 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 ok. Madre mía. Pues ya está. Mira, 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 mira con el dulce. ¡Y ya está! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno. ¡Y ya está! ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si con eso te lo tanto. ¡Joder! ¡Hala! ¡Madre mía! Por cierto, Speedrun nos queda solamente el de Demon's Souls original, ¿vale? El primero que salió, que lo voy a subir tranquilos, que sé que me cosisteis a comentarios diciéndome que por favor subiese el original. Así que tranquilos, ya para terminar la serie completita de todos los Souls, haremos uno de Demon's Souls original. Y obviamente, tranquilos chicos, que vendrá Hollow Knight, que lo sé. Mirad, mirad que rápido, mirad que rápido es eso. Tranquilos que vendrá también Hollow Knight, Speedrun, tranquilos. Con todos los jefes y sin fallos, tranquilos que vendrá. Ahí está, se coge cinco más. Ah, por cierto, no sé si, yo creo que lo sabéis, más que yo incluso. Pero con la daguita esa que se quita un poco de vida, consigue más, más usos de la espada o de las herramientas de Shinobi. Esta ha sido esta tirada. Es que con la espada mortal, tío, esto ya... Por eso este juego se hace un poquito más sencillo en el tema de... No no hit, pero sí speedrun, porque al fin y al cabo luego ganas armas que están demasiado chetas. En Dark Souls no hay arma que esté extremadamente cheta. Que luego tienes que juntar con ciertos anillos y... Para mí me parece más sencillo, para mí, para mí. Hay mucha gente que se le... Que para ellos Sekiro es súper complicado, súper, súper complicado. Y necesita muchas cosas y necesita muchos elementos para poder avanzar un poquito. Y cuando le dicen, no, me resulta más sencillo speedrun de Sekiro, ¿qué tal? Se echa la mano a la cabeza, normal, normal. Pero para mí lo veo más fácil, más factible, Sekiro. Lo veo más mecánico. Fíjate lo que os digo, lo veo más mecánico. A por el... A por el Garras 2. Que va por aquí, va saltando de todo. Le da igual todo. Y cómo no va a caer encima de... Claro. Claro, cómo no. Cómo no. Madre mía. Ahí está. Ya lo tiene. A por el On Shadow 2. A por el Caballero Solitario 2. Y luego a por el Juzu 2, que es el que está en la aldea de la niebla, ¿no? Creo. Creo. Como veis, al final... Al final sí que tiene que derrotar a todos los enemigos secundarios. Pero se los deja para el final para hacerlos insta. Vale, se pone el silbatico. O sea, él solo se lo pone ya. Y allá que va. Muy bien. A ver qué tal. A ver cómo lo hace. Ya como veis, aquí queda ya el tramo final del juego. Con supongo que el demonio del odio al final de todo. Creo. Aquí está el de este. Saltito ahí. Es que le suele ir más a la postura. Vale. Ahí ya, fijaos. Tiene que hacer el bailecito. Pon, pon. Y se lo hace por la espalda. Solamente uno. ¿What? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto el reseteo que le ha hecho? Y ahora va a por el Juzu 2. O sea, el borracho 2. Y a por el búho. Que ojo con el búho. Que aquí ya no es fácil. Ese búho. Por muy... Va chetadillo, pero no tanto como para hacerle frente al búho rápido. Esto se lo pasa así porque es así. ¿Vale? Vale, Juzu 2. O va con el dulce. Ni se enteran de que está ahí. Pon, pon. Ahí está. Este lo mata. Le hace la niebla. Estás flipando. Estás flipando. Y ahora se lo lleva para la esquina. Estás flipando lo que se acaba de inventar ahí. Utilizar al arquerito. Para hacer el ataque de niebla. Este. Para que lo vuelvan a... Hasta luego. Lo vuelvan a desbloquear, por así decirlo. A quitarle... Se quita el agro. Y se mete directamente matando al guardia ese. Para dejar al borracho solo. Para llevarlo a la esquina para matarlo. La leche que le han dado. Ahí está. ¿Veis? Es que los dulces de Yakashi y Raku este son esenciales. Pues sí, con la espada se puede hacer. Uno. Y ahora el otro. ¿Veis? Siempre salta por usar la espada. Yo creo que es que tarda menos. Ahí está. Una. Otra. No. Yeah. Pues otro. Madre mía. Qué rapidez de matarse a ti. A todos estos. Ahí está muerto. Hasta luego, chico. Va por el siguiente élite. Dios santo. Es que es una masacre lo que está haciendo. Y ahora. Va por el siguiente élite. Ya ha mejorado mucho. Todo esto ahora lo utiliza. Llega el demonio del odio. Chetadísimo. O sea, al máximo. Con todas las cuentas de oración. Todos los recuerdos. Llega perfecto. Tiene que hacer al élite. Y al. El último. Por cierto. No va a matar al demonio del odio. El último. Sino al Shishimen. Al último guerrero Shishimen. Ese es el último. El 1.16. 1 hora 16. O sea, le quedan 12 minutos. Y va a terminarlo antes, obviamente. Para acabar el juego. Yo aquí. En este punto. Visto lo visto. Sí que diría. Me arriesgaría. A decir si lo consigue. En tiempo. En tiempo récord. Ea. Pon. Pon. Como os digo. Es súper mecánico porque. Es súper mecánico. Porque es llegar aquí. Y decir. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. Punto. Es todo memoria. Ya está. Mientras que andar solo se dan muchas más situaciones. Mucho más variadas. De que lo mismo este enemigo se te va por aquí. El otro por allá. Y no es tan. No mides tanto la postura. Y ahora. A por este. Utiliza. El dulce para que no se sepa. Dónde está. Ahí está. Pon. Pon. Y luego por el ogro que está justo abajo. Aquí se va a hacer una carnicería. Justo en esta zona. Fíjate. 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 Que el otro se la sopla. Porque le da igual. Porque total. Lo va a matar antes de que le pueda hacer nada. Es que es para fliparlo. Es para fliparlo. Madre mía. ¿Sabéis ahora que he dicho lo de Hollow Knight? Estoy deseando ver. ¿Qué nos enseña el speedrun de Hollow Knight? Estoy deseando. No. Quería. Quería. Y no ha podido. Quería hacer desde arriba. Y no ha podido. Bueno. Un fallito. Es normal. Ahí está. No pasa nada. Dice que nunca le ha pasado eso antes. Pero bueno. No pasa nada. Normal. Se pone la espalda. Y espadita. Aporishing. Aporishing. Le ha fastidiado. Eso sí que le ha fastidiado bastante. Pero aún así va muy buen tiempo. Está recortando tiempo en todos los sectores. O sea que. Va perfecto. Y ahora dice que ya no puede perder más tiempo. Que ya. Otro fallo más. Y a tomar por saco el. El speedrun. Lo que decía. Que estoy deseando. Que llegue Hollow Knight. Porque realmente Hollow Knight es un juego que tengo tan reciente. Que me gusta tanto. Que hay tanto contenido todavía por subir. Que es un juego que sí que me gustaría hacerme en alma de acero. Por lo menos. Y que al final. Un speedrun te puede enseñar tantísimo. Para matar a jefes. Para recortar caminos. Si subo obviamente. Ala. Si subo obviamente. Fijaos como se pone para pillar a los dos. Uno sí. Vale. Y listo. Como obviamente voy a subir. Todos los jefes. Y sin fallos. El Hollow Knight. Vale. Obviamente todos los DLCs incluidos. Como no. Quiero saber. Como se las arregla. Para. Para matarlos a todos. Que no lo maten. Caminos. Zonas. Sobre todo. Que recorrido va a utilizar. Que recorrido va a usar. Va por Isshin. Y luego va por el demonio. Ahí en nada. Ahí en nada. A ver lo que pasa aquí. Que aquí es Isshin. Magenichiro. Ya sabéis. Bueno. Genichiro más Isshin. A ver qué tal. A ver qué tal. Muy bien. Espada mortal. Si es que la espada es 10 de 10. Pum. Vale. Ahí está. Venga. Uno fuera. Y ahora viene Isshin. Atentos. Que se tiene dos fases muy curiosas. Uno. Y dos. Más de media postura ahí. Ahí está. Madre mía. Madre mía. Qué rapidez tío. Qué rapidez chaval. Muy bien. Se coge ya la de esta. Se pone para poder utilizar más la espada. Uno. Y vale. Le corta directamente la animación. Venga. Otra. Y viene la tercera y última. Que es más complicada. Uno. Y se lo mete. Ya está. Es que fijaos. Lo que le sube la postura. La espada. Es el único ataque que me hubiera hecho. Que me hubiera matado. Y lo matan. Eso no estaba previsto. Pero bueno. Hala. Listo. A por O'Rin. Bueno. Por el demonio. A por O'Rin. Se ha perdido 30 segundos. ¿No? Ha dicho. En las últimas dos cositas. Porque por fallar esto. Aquí no estaba previsto que él muriese. Hasta luego. Hasta luego. Ahí queda. Venga. Siguiente. Hasta luego. Isshin. Presentas muy buen combate. Ah. Por el demonio. El demonio me llama mucho la atención. Porque es un personajillo que ojo cuidado con él. Ojito cuidado con él. Muy poca gente ha luchado contra él realmente. Ni siquiera. A veces hay gente que ni siquiera sabe que existe. Así que. A ver qué tal. Venga va. El juego se acaba por así decirlo. Pero no. Ahí está. No quiero hacerse un second playthrough. Sino que directamente va. A por el demonio. O'Rin. Isshin Min. No sé si le ha quedado algo más. O'Rin del agua. No sé si le ha quedado algo más la verdad. Pero venga. Al lío. Al lío que lo tenemos ya. Dios. Estoy flipando. O sea. Me está encantando este. A por el demonio. Vale. Va a utilizar la espada. Cómo no. Se viene por aquí para matar a este. Vale. Para que no le ataque con la espada. Ahí está. Solamente un toque. Vale. Justo. Es que le daba en la cabecita para mantenerlo ahí. Ahí está. Ahí está. Bien. Le está pegando simplemente golpe normal ahora mismo. Uno. A ver ahora. ¿Cómo lo va a hacer? Se está esperando, eh. No le ataca ahí. De nuevo utiliza el dulce. Ahí va. Toma y toma. Se usa el de ese para tener más... Más usos. Aquí es que ha un golpe de morir, eh. Está un golpe de morir aquí también. Le pega golpes normales continuamente hasta que el demonio va a usar algún ataque potente, potente, potente. Y entonces se utiliza la espada. No la está utilizando continuamente. ¿Veis? Y ahora viene la tercera fase. Tercera y última. No lo está chiseando en ningún momento. Curioso que lo está haciendo muy legal. ¿Veis? Ahí. Perfecto. Otro dos. Muy bien. Ya no le queda más espada que utilizar. Y ya está. Claro, cuando hace el ataque este de fuego que va saliendo y luego va entrando... Él se queda pegado a él, no le afecta y le puede reventar totalmente. Listo. A por Orrin. Orrin, la personajilla. Qué madre mía. Qué dolor de cabeza es Orrin a veces. Orrin yo creo que es la típica personajilla, chicos. Es que cuando llegáis al punto de encontrarnos con ella por primera vez, segunda vez, tercera vez... Decís, esto no es normal. Lo que me puede meter, lo que me puede reventar. Si es que no tengo forma de atacarle. Porque ataca muy de seguido. Pero en cuanto le tengáis un poquito... Un poquito solamente el timing pillado. ¿Sabéis lo que hace? Es que es un paseo total. Ahora vais a ver. Ahora vais a ver. Pues seguramente aquí nuestros amigos pirrales lo va a hacer perfecto. Me ha costado mucho el ataque contra el demonio. Porque ha sido muy legal. Muy, muy legal. Nada de hechisear. Nada de tal. Esperándole justo cuando debe. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Fácil. Uno. Y es que fijaos cómo le sube la postura. Y la vida cuánto le baja, ¿eh? Otro y fuera. A por el demonio este. A por el gachi. Headless. Este sí es el último. Este sí es el último. Luego está Tokujiro. Y luego ya el Shishimen, supongo. Y lo va a hacer... Sí que lo hace. Sí que lo hace. Sí que lo hace. En uno 16... Sí que lo hace. Ya lo veréis. Madre mía. A partir de aquí ya jefes como tal no quedan jefes. Pero sí que le quedan mini jefes. El problema es que muchos mini jefes, como los sin cabeza, son a veces más complicados. Esto lo digo para la gente que no haya jugado Sekiro y que solamente esté viendo este espirra. Bueno, los mini jefes de este tipo, como los sin cabeza, son más complicados que los jefes. Bastante más. Porque fijaos la de vida que tienen. La de golpes que hay que darle. El daño que tienen ellos, que es brutal, por cierto. Y la zona donde suelen... También entender que la zona donde suelen estar los sin cabeza son zonas complicadas. Muy complicadas. Porque o hay muchas cosas de por medio o son debajo del agua. Aquí lo ha hecho fácil. Los otros dos shishimen y ya estaría. Nos quedan dos mini jefes. Bueno, Tokujiro y los dos últimos mini jefes. Mira, 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 chaval. Tokujiro a él, borracho. Que supongo que está por aquí, lo tiene ya al lado. Que es otro borracho, así que espada, supongo. Que espada mortal y adelante. Ahí está. Mata a los monetes. Que no le den por saco. ¿What? ¿Habéis visto? Y vaya saltando para meterle el crítico este. ¡Madre mía! Pues va por los dos shishimen y se lo hace. Yo diría que sí, claro que se lo hace. El mejor tiempo posible es 1.16, 1.17, ¿vale? Ese es el tiempo mejor posible. Va por 1.14.42. Por la rapidez que lleva, yo creo que sí. Que lo hace total. Y más porque ha fijado los tiempos, cómo le va quitando. Pero habéis visto en Tokujiro. Lo que ha hecho. Quita los monos con los de estos. Y luego le pega uno fuerte. Y directamente salta por él. Para hacerle el crítico. Y ya está. Yigi. Bueno, pues el shishimen que está aquí. Este es súper sencillo. Diría yo. No creo que le cueste demasiado. Más ahora con la espada y cómo va de chetado. Ahí va. Pon, pon. Fijaos lo que le sube la postura. Ya esto es un trámite. Yo creo que ya que a él le estaría diciendo. Vale, a no ser que falle algo raro. Está hecho. Fijaos dónde se va. ¿Sabe exactamente dónde se va a poner? Sabe perfectamente dónde se va a poner. Ya está. Y le queda el último, chicos. Le queda el último. Le queda el último. Le están diciendo sub 16. Ahí está la cosa. Pero así. Sí, se lo hace. Le queda el último, tíos. Dios. Dios, tíos. Qué brutalidad, Spirran. Qué brutalidad. Flipas. El último que está aquí. El último. Este es súper sencillo. Este sí que es sencillo. Lo digo de verdad. Porque este es uno de los que están hechos. Este es uno de los pocos que te hace realmente en tu partida normalita. Es uno de los que te hace. Mira. Una. Ahí está. Lo tienes justo enfrente. Ahí está. Y ya está listo. Y ahora ya le queda. ¿Qué le queda? ¿Ir al final del juego? Ahí está. 1,16, 20. 1,16, 20. Chicos. Esto ha sido todo. Claro. Aquí no se resta el tiempo porque ten en cuenta que ha ido a él parando el tiempo cuando logueaba el juego. O sea, cuando cargaba el juego algo. Así que 10 de 10. Aquí tenéis entonces Sekiro. Todos los jefes y mini jefes. Ojito, cuidado. Ojito, cuidado. El récord mundial del speedrun. Y me ha encantado. Mira que cuando vi el de la S. El Capo dije, vale. Ahora mismo en el speedrun me puede enseñar cosas. Me puede enseñar cositas. Pero ya más o menos lo tengo más o menos centrado en las cosas que me van a impresionar. Pero ha habido lo de la serpiente. Lo del guerrero ese solitario. En fin, como chisear a Genichiro, al búho que si dices flipas. En fin. Chicos, aquí tenéis el speedrun de Sekiro. Me ha encantado de verdad. Se viene Demon's Souls original. Se viene Hollow Knight. Obviamente, como no, si va a venir. Y ya más adelante haremos los No Hit. Si queréis. Claro, siempre y cuando vosotros queráis. Así que, chicos, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós.